De la gestión Montenegro de octubre, del 28 de octubre del 2021, cuando fue presentado oficialmente en Independiente, hasta el día de hoy. Fueron casi nueve meses, hoy es 26 de julio. Él fue presentado como asesor deportivo, tuvo algún que otro va y ven con el tema del contrato, que no firmaba, que firmaba, que no firmaba. La primera decisión que toma él a cargo del fútbol de Independiente es no renovar la Falcioni, no extenderle el contrato a Falcioni, y traer, por consiguiente, a Eduardo Domínguez este año como entrenador de Independiente. Para mí fue la decisión más correcta que tomó Eduardo Domínguez. El 95% estábamos de acuerdo, estábamos casi todos de acuerdo. Y además, él suma su grupo de trabajo a Claudio Graff y lo pone como entrenador de reserva. Claudio Graff que fue entrenador de la primera Independiente hasta hoy, que renunció. Exactamente. Tuvo varias llegadas, algunas llegadas, no tantas. A ver, dale. Creo que si no conté mal, son 8 o 9. Damián Batagini es el primer refuerzo que trae la gestión de Montenegro. Viene en enero, préstamo por un año, 250 mil dólares. Viene del Atlético San Luis de México. No rindió. No, no rindió, jugando unos buenos primeros partidos. Después no dio la talla. Y bueno, yo creo que... Recuerdo un partido bueno de uno, no recuerdo. No, no, yo creo que la fecha de vencimiento de Batagini fue con Racing y estos últimos partidos. Vino Leandro Fernández, volvió libre, con la carta emotiva que dio en redes sociales. Después llegó Leandro Venegas, esto ya en el mes de febrero. Leandro Venegas, de Curicó de Chile, pudo salir del fútbol chileno y llegó Independiente. Creo que de los refuerzos, si no es el que más rindió, la verdad le pega en el palo. Por lo menos estuvo a la altura. También llega Alex Vigo, no es tenido en cuenta en River. En febrero, junto a Venegas, también llega el lateral de Independiente. Préstamo por un año. Un cargo de 200 mil dólares aproximadamente. Y una opción de compra altísima, que lógicamente, independiente, creo que no va a ser. Llega Juan Cazares. Acá con Cazares y Poblete, los asteriscos del contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, con todo lo que hay que saber. Cazares llega a préstamo. Después logra desvincularse del fútbol ucraniano. Y firma un nuevo contrato hasta diciembre del año que viene. Es decir, un año y medio, porque lo firmó ya hace un tiempo. Tampoco rindió. Poblete, claro. Bueno, sí. Poblete, llega Poblete con préstamo hasta junio. Literalmente, Poblete jugó dos meses en Independiente. Después, algunos vaivenes no se pusieron de acuerdo en la plata. Poblete se fue a Mendoza y finalmente arregló con un club árabe, si no me equivoco. Con el Wazzle, si no me equivoco. Ya en este mercado de pases, llega Iván Marcone. Llega Iván Marcone. Independiente, a partir del año que viene va a tener que pagar dos millones de dólares en cuotas. Creo que son cuatro cuotas de 500 mil dólares. Contrato hasta diciembre de 2024. Llega Facundo, Chuco y Ferreira. Hace un par de días nada más. Préstamo por seis meses. Préstamo por seis meses, que en realidad van a ser cuatro, porque la competencia termina en octubre. Y en definitiva, Ferreira va a competir por Independiente de julio a octubre, fin de octubre, principio de noviembre. Préstamo por seis meses, 200 mil dólares. Y opción de compra de dos millones y medio de dólares. Algo que difícilmente se haga también, porque es un cargo muy elevado. Llega Edgar Elizalde, también hace unos días, 625 mil dólares al Pescara de Italia. Contrato hasta diciembre de 2025. Este es el refuerzo, digamos, que más barato salió, porque se le compró todo el pase. Y además que más extensión tiene en el tiempo. Elizalde va a estar vinculado a Independiente hasta dentro de tres años. Y Gabriel Hachen, que rescindió con Defensa y Justicia, salió de Defensa y Justicia, y firmó hasta diciembre del año que viene también. Gabriel Hachen, que llegó hace unos días. A estos hay que agregarle la continuidad de Sebastián Sosa, que se cuenta como refuerzo, porque había terminado su contrato con Independiente y él firma uno nuevo. Logra desvincularse del Mazatlán de México y firma también por un año. Sebastián Sosa, que se va a ir. Veremos qué pasa si renuevo uno en diciembre de este año. Y Lucas Rodríguez, que luego de haber buscado 152 laterales izquierdos, lo fueron a buscar porque era otro de los que se había desvinculado del club. Y bueno, creo que se firmó con una cláusula de productividad y algunas cosas pormenores del contrato de Lucas Rodríguez. Pero insisto, lo más saliente, si querés, es que después de buscar muchísimos laterales izquierdos y decirle, Lucas, gracias por todo, se lo fue a buscar. Hubo salidas. Silvio Romero a préstamo a Fortaleza de Brasil por un cargo irrisorio por el goleador del club. Creo que esto más tenía que ver con el contexto económico de Independiente y que se tenía que liberar el contrato de Silvio Romero, que era muy alto. Alan Velasco se fue al fútbol de Estados Unidos, 5 millones de dólares. Más o menos. Aproximadamente le quedan a Independiente, le quedaron, porque esa plata ya me parece que no la cuenta más el club. Recuerdo de Alan Velasco, que juega a los partidos amistosos. Nicolás hace una nota después de ganarle a Talleres en el Amistoso del Verón, en Cancha de Estudiantes. Cancha de Estudiantes. Partido que estuvimos ahí. Sí, señor. Y fue una despedida de Velasco, se fue el último partido. Bueno, Fabricio Augustos, que se va antes, pero ¿te acordás que en esos dos meses, cuando él asume de octubre a diciembre, decía, bueno, veremos qué hace para convencerlo? Lo de Fabricio Augustos era cosa juzgada, me parece que caerle al Rolfo y por eso es totalmente innecesario. Yo creo que de esos tres jugadores, de esos tres jugadores que vos nombraste, Silvio Romero se quería ir, desde hacía ya mucho tiempo se quería ir, y Augustos se quería ir. Ahí no había mucho para hacer. Ahí el pecado es Velasco, decís vos. Sí, el pecado es Velasco, sin duda. Bueno, Fabricio Augustos se termina yendo en diciembre, le deja un resarcimiento, se va al Inter de Brasil, y acá vienen los de este año, digamos, este semestre. Es Domingo Blanco, si me olvidé alguno, vayan corrigiéndome o vayan... Domingo Blanco, que se va libre, meses y meses de negociación. Son jugadores muy importantes. Todos titulares. Todos titulares. Después te pueden gustar más o menos cómo rendía, pero eran todos titulares. Totalmente. Domingo Blanco, que había sido el mejor jugador de Independiente el año pasado, se va libre en junio, él lo dijo recién en la salida de Domínico, 14 veces se juntó con Domingo Blanco y no hubo caso. Va a jugar finalmente en el Nípero de Ucrania. Andrés Roa se va libre, un Andrés Roa que hasta último momento estuvo coqueteando con Independiente, no se llevó a un arreglo. Está en Argentinos Juniors actualmente, es suplente en el equipo de Milito. Carlos Benavides, también se va libre. Carlos Benavides que manifestó muchísimas veces que se quería quedar. Yo creo que en esta, si bien hay responsabilidad de Independiente, lógicamente, acá hay un poco de desagrecimiento por parte del uruguayo. Independiente, ¿no? Totalmente. Se fue a la Laves de España y bueno, lo que mencionábamos de Jerónimo Poblete, que no pudo arreglar finalmente y se va al... Un caso inédito lo de Poblete. Sí, increíble. Inédito. Y va a terminar jugando en el Al-Wassel de Arabia Saudita. Y después los préstamos barra apartados, que si querés fueron por Eduardo Domínguez. A ver. Y bueno, por ejemplo... De la famosa lista que armó en el arranque de la pretemporada y que dijimos, che, 11 jugadores se van. A ver, dale. Tenés el caso de Togni, pusimos los más destacados, ¿no? Tenés el caso de Togni, que fue la famosa charla, arrancás desde atrás y después en dos o tres partidos de este campeonato fue titular, algo medio contradictorio. Se fue hace unos días a préstamo a Defensa y Justicia, 100.000 dólares nada más. A Ayrton Costa, que está jugando en Platense, que convirtió un gol creo que la fecha pasada. 18 meses sin cargo y sin opción. Hay una opción de repesca para fin de año para Independiente. Mauro Zurita, AWM de Santiago del Estero, también sin cargo, 18 meses sin opción. Hay una opción de repesca por el marcador central. Tomás Ortega, que está en Instituto de Córdoba, lo mismo, 18 meses sin cargo, sin opción. Opción de repesca. Y David Sallago, que está en el Monterrey B, digamos, en el Rayados B de México, con opción de compra del 50% del pase. Después hay un montón de jugadores que fueron a buscar. Y hay un montón de jugadores que fueron a buscar y no llegaron. Los dos casos más significativos, si querés, son los de Elías Gómez y Rodrigo Aliendro, que estuvieron muy cerca de venir. Y River, en ambas ocasiones, fue quien se metió en el medio. Y finalmente, por desidia y también por, si querés, alguna falta de código, si querés, de parte de River, no llegaron a Independiente. A Emanuel Más se los buscó. A Andrew Tente se los buscó. A Santiago Garzamendia se los buscó. A Milton Valenzuela se los buscó. Fíjate la cantidad de laterales izquierdas. No, tremendo, tremendo. Martín Cauterucci y Guanchope Ávila, como nueve. También Adolfo Gaich. Emanuel Gularte. Paolo Reina, que sonó hasta hace muy poco. Lautaro Blanco. Y Leonardo Castro, el colombiano, que también buscó. Son un montón de jugadores que se buscaron y no se pudieron traer.